Gracias al programa PICE estoy trabajando, me ha ayudado a mejorar mi formación y me ha orientado a encontrar trabajo. El programa PICE, que te ofrece la Cámara de Comercio de Mallorca, da un impulso a tu perfil profesional, te orienta para continuar tus estudios y abre tus opciones de inserción laboral. Te ofrece mejorar tu cualificación, tus habilidades sociales para el empleo, tu competencia digital y en idiomas, habilidades muy valoradas por las empresas. Dispondrás de formación personalizada y te acompañaremos en tu contacto con las empresas, en la elaboración de tu currículum y en la preparación de entrevistas de trabajo. Me animó una amiga a apuntarme al programa PICE porque llevaba un tiempo buscando empleo. Lo que más valoro del programa PICE es que te especializan en lo que las empresas buscan y te abren mucho las puertas, siempre que tengas un compromiso claro de buscar empleo. El programa PICE no solo me ha dado formación a lo que yo necesitaba, creo que lo que más me ha ayudado a encontrar trabajo es aprender a adaptarme al entorno laboral. Destacaría del programa PICE que me ha aportado muchísima confianza en mí misma y luego me ha ayudado a reflexionar sobre mis oportunidades laborales y mis intereses profesionales. El programa integral de cualificación y empleo, PICE, te entrena para tu futuro profesional. Apúntate y multiplica tus oportunidades. Cree en ti. Cree en ti. Cree en ti. Cree en ti. Feria PICE 2019. Evento financiado por el Fondo Social Europeo.